Vámonos directamente a la información porque el amor no tiene edad, como dice la canción. La hermosísima Angélica María reconoce que nunca tuvo un príncipe azul a su lado, pero se daría otra oportunidad en el amor a sus 75 años de edad. ¿Por qué no? Además, escuchen el sabio consejo que les da a todas las mujeres. Oigan bien. Angélica María, quien ha tenido un rotundo éxito como actriz y cantante, confesó a la cámara de Sale el Sol que con 75 años estaría dispuesta a dejar todo por el amor de un hombre. Yo dejaría bastante, dejaría bastante por un hombre. Un hombre para mí, un compañero mío, sí dejaría. Yo hubiera dejado mi carrera muchísimo por un hombre así. Y yo sí nací para tener un hombre. Yo sí nací para tener un compañero. Lo he esperado toda mi vida. Me encantaría. Pero luego piensas las cosas y dices, ay, mira, pues ya qué flojera, porque hay que... No, ¿dónde voy a vivir? O sea, sería cada quien en su casa, obviamente. Ya cambiaría todo. Ya dices, ay, me caso. Pues ya no, ¿cómo? A estas alturas, ¿no? La novia de México contó que no volvería a casarse, pero sí le gustaría una persona especial con quien disfrutar la vida en pareja. No se me acercó nadie que yo pensara que era el hombre, mi compañero, el compañero que he estado buscando toda la vida. Tuve a Raúl Vale, que fue el amor de mi vida. Tuve a Marco, que fue divino. Tuve mis noviazgos, padres con Alex. Noviazgos padrísimos, con gente padrísima, con hombres padrísimos de veras. La verdad, no se me acercó el hombre que yo quería que se me acercara. Casi todos estaban casados. Ni modo, ni modo. Es la verdad. Ahora ya no están casados, pero andan con chamacas. Entonces no hay nada que hacer. Angélica María mencionó que durante su juventud se dedicó a trabajar. Es por eso que ahora disfruta al máximo todos sus días. Lo que sí les puedo decir es que vivan día con día y fíjense bien lo que sucede día con día. Porque de pronto voltea uno la cabeza y es uno viejo. Yo trabajé tanto, me la pasé trabajando, y me volteé la cabeza donde ayer hay una señora vieja. Así es que disfruten, disfruten cada día de sus vidas. Todos los días sale el sol. Faya Machuca. Ay, me encanta Angélica María. Es una señora tan linda, tan cariñosa. Y bueno, yo creo que cualquiera, si encontrara al amor de su vida, estaría dispuesto a dejar tu carrera o a concentrarte en eso. Más en este momento que ella, pues ya tiene una carrera muy próspera, ¿no? 75, 80, 90. Angélica María está hermosa, es una muñecota. Está muy guapa y muy fuerte. ¿Te acuerdas que el año pasado se cayó y se repuso luego? No le pasó absolutamente nada. Tiene una energía para jugar con sus nietos, para andar de aquí con Angélica, hace la obra, los monólogos de la vagina. Hizo el año pasado, hizo este año los conciertos con Enrique Guzmán, de los rock. Trabaja todo el día la señora. Una reina, un abrazo para ella. Ahora sí, como dice que hay de edades a edades y etapas para vivir diferente el romance, dice que a ella ya le gustaría cada quien en su casa. Pues sí. Y ya nada más te ves cuando tengas ganitas. Exacto. Porque ya cuando están acostumbradas a vivir solas, a manejar el control remoto, a tomar las decisiones, ya no les gusta tanto que un hombre llegue a dar órdenes, ¿verdad? Como dice doña Jacqueline Andere, yo ya no voy a cuidar próstatas. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.